Salud Digestiva es presentado por BioGaia GTI. Los cólicos del lactante aparecen generalmente antes de la quinta semana de vida y se presentan de manera repentina. Podemos reconocerlos cuando la guagua llora, mantiene sus manos empuñadas, encoge y estira las piernas y su abdomen parece hinchado. Pero ¿por qué se producen estos cólicos? ¿Cómo se pueden tratar? Y por sobre todo prevenir, se lo contamos en esta entrevista. Y en Doctor en Casa estoy junto a la doctora Silvia Cruchet. Ella es gastroenteróloga pediatra, profesora titular de la Universidad de Chile y nos acompaña hoy día en Doctor en Casa para hablar de los cólicos de los lactantes. Bienvenida Silvia, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí nuevamente, que estuvimos juntos hace más de un año y medio cuando se podía. Así es Silvia. Silvia, fíjate que interesante el tema porque además en tu práctica profesional has visto la angustia de las mamás, de los papás, frente a los cólicos de los niños, de los lactantes. Y quizás partir definiendo qué son los cólicos exactamente y empezar a mirar un poquito las causas que están detrás de esto. Mira, para partir yo diría que hay que ampliarse más aún y decir que un cólico se asocia a un dolor de guatita. Eso es lo que las mamás en general dicen, tiene un cólico a cualquier edad. Incluso uno a veces tiene un dolor de guatita y dice, tú un cólico, ¿cierto? Claro. Aquí hay que definir que cuando hablamos del cólico del lactante, estamos hablando de un niño que tiene menos de cinco meses. Entonces, este cólico del lactante se refiere a una actitud del niño en esa edad, menos de cinco meses, que tiene que ver que los padres perciben como un dolor. ¿Por qué? Porque el niño llora intensamente durante un periodo de un par de horas o un poco más y así como llega, se va. No está claro que sea exclusivamente un dolor abdominal. Se asocia con dolor abdominal porque el niño muchas veces se retuerce, se estira, se pone rojito, se le pasa, se encoge, ¿verdad? Y uno asume que es dolor de guatita. Pero no está claro si es un dolor abdominal. Lo que sí está claro es que es tipo dolor, que no se sabe bien dónde se localiza y que hace que el niño esté muy inquieto, irritable y tenga un llanto intenso durante un par de horas. Y esto se repite varios días a la semana, casi como con un patrón. O sea, decimos más o menos a la hora, a la misma hora, la duración es más o menos la misma y se pasa muchas veces sin que se haga alguna intervención muy activa. Correcto. Eso es lo que se define como cólico del lactante. Correcto. Hay, hay, sí, Silvia. No, dime. Silvia, hay, entendiendo lo que produce en el lactante, que hoy día no se entiende bien desde dónde viene, ¿se han investigado causas o gatillantes de estos cólicos? Sí, han habido muchos estudios y cuando hay muchos estudios, porque no está claro el origen, ¿ya? Hay muchos estudios que muestran que uno podría hacer algunas, la causa, algunas intervenciones nutricionales, de la dieta, digamos, otros, en muchos estudios de madres que están dando pecho, que es donde mayor frecuencia se ven estos cólicos, se ha visto que, por ejemplo, los niños tienen una microbiota intestinal diferente a los niños que no tienen cólicos. Tienen unas bacterias, porque nosotros cuando nacemos, ¿verdad?, tenemos, nos hacemos de una microbiota, que son todas las bacterias que tenemos en el organismo, especialmente en el aparato digestivo, y se ha visto que los niños con cólicos tienen menos especies de lactobacilos, un tipo de bacteria saludable, que aquellos niños que no tienen cólicos. Correcto. Se han propuesto muchas causas. Alteraciones de la barrera microbiótica, como te decía, alteraciones de la respuesta inmunológica, alteraciones de cómo responde el niño al dolor, la motilidad, cómo se mueve el intestino. Ninguna tiene un estudio que diga esto es la causa. Nada es concluyente. Nada es concluyente. Correcto. A propósito de lo que tú señalas, Silvia, muy bien, del tema de la microbiota, y pensando en los probióticos, hoy día, ¿cómo se está viendo esto en el manejo de los cólicos del lactante? El uso probiótico. Bueno, sí, mira, lo primero que uno hace cuando ve un lactante, generalmente esto empieza alrededor de la tercera semana de vida, segunda o tercera semana de vida. ¿Ya? Lo primero que uno hace, como pediatra, ¿verdad?, es ver que la técnica de alimentación sea correcta. Exacto. Porque aquellos niños que están tomando pecho cada 5, 15, 20 minutos, llenan, distienden mucho su guatita, se llena mucho de leche, y esto puede aumentar esta sensación de distensión, de malestar, de regrabilidad. Pero esos niños generalmente tienen un llanto un poquito más persistente en el día, y se ven más distendidos, pero es lo primero que uno hace, ordenar un poquito lo que es la lactancia materna, y ver que esté actuando correctamente, se esté actuando correctamente con el niño, se le estén sacando los gases, ¿verdad?, y etcétera. Después, hay estudios que muestran que hay un probiótico que se llama lactobacilos reuteri DSM-17938. ¿Ya? Los probióticos son bacterias vivas, son suplementos nutricionales que se agregan a nuestra alimentación y que tienen un efecto nutricional, un efecto sobre la salud positivo, y que está demostrado para estos probióticos. Por eso me refiero a un probiótico específicamente. Uno no da probióticos, uno da un probiótico determinado con nombre, apellido, números y letras, porque así tiene una, la probabilidad de que el resultado sea bueno, porque son los probióticos que se han estudiado. Exacto, exacto. Sí. En el caso de este probiótico, tiene estudios que se muestran que cuando ya hay cólicos, disminuyen alrededor de más de un 60% estos cólicos. No en el 100% de los niños, como todas las cosas. Pero también tiene estudios que muestran que cuando uno empieza a darle este probiótico al lactante a los 7 días, a los 6 días, a los 5 días de nacido, también en un porcentaje muy importante, se previenen estos cólicos. Entonces, lo que nosotros hacemos en gran cantidad de casos, al menos lo que yo hago, es empezar a dar este probiótico antes de que el niño tenga cólicos. Y si le llega el paciente cuando ya está con cólicos, por supuesto se los indico, y alrededor de un 60%, 65% o más, disminuye francamente los cólicos antes de 5 o 6 días de iniciado, o sea, pasado el inicio del uso. Perfecto. Hagamos hincapié en eso porque la gente, hablaste tú del lactoacilo-recuter y que es bueno enfatizar eso, que esas letras, esos números, obedecen a que esto tiene muchos estudios científicos que van avalando esta propiedad. Exacto. Esto no es que a mí se me ocurra que voy a usar este probiótico y no otro, sino que tengo que basarme en los estudios clínicos que muestran, que tienen la evidencia. Que tienen la evidencia, sí. Después de este manejo, esto ya va revirtiendo en el tiempo y después ya desaparecen. Los cólicos debieran desaparecer máximo a los 5 meses de vida. Si el niño que llega a consultar tiene alrededor de 5 meses o más, lo más probable es que no estamos frente a los cólicos del lactante. Estos parten siempre, siempre, antes de los 3 meses y específicamente alrededor de la segunda, tercera semana de vida, que es lo que angustia a los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo cuando es su primer hijo, ven que el niño llora, 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 rejurgita un poco, como toda la gran mayoría de los niños tienen rejurgitaciones, ¿verdad? Tienen gases, se les distiende la guatita. Entonces, como te decía, hay que ir ordenando primero la lactancia y después viendo si esto corresponde realmente a un cólico del lactante. Y como te digo, con estos probióticos la mayoría de ellos se resuelve. Hay otro tema que aquí es muy importante que se mezcla con estos síntomas que es la alergia a la proteína de leche de vaca y muchos pediatras sacan la leche de la madre a la madre, la leche de vaca a la madre, jamás sacar la lactancia al niño. Le sacan la leche de vaca a la madre y en un 5% se van a encontrar que puede haber mejoría, pero solamente alrededor del 5 o 7% y esto se debe hacer solamente por 2 a 4 semanas máximo y después reponer la leche a la madre. Entonces para que esto quede claro como un diagnóstico diferencial porque hoy día se hace mucho. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y aclarar también que cualquier problema de este tipo como tú muy bien decías, que pasa los 5 meses o donde se agregan otros síntomas consultar siempre al pediatra es muy muy importante. Idealmente porque uno debe hacer un examen físico del niño y ver que está sano. Los cólicos se dan en niños sanos. Sí. Silvia, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa por ayudarnos a entender más y a los papás sobre todo a entender más sobre los cólicos del lactante. Encantada. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. A poner mucha atención entonces en las recomendaciones que nos dio la doctora Silvia Cruchet sobre la importancia de los probióticos en el tratamiento y prevención de los cólicos del lactante. Los invitamos a seguir junto a nosotros con más salud y calidad de vida Doctor en Casa. Doctor en Casa. Gracias por ver el video.